ok hola buenas que son buenas tardes ya son las 1.24 hoy es el 12 de diciembre no les había grabado desde el día que les grabé lo del abro de navidad no les grabó? yo creo que fue en tierno tu voz con la mija les voy a grabar hoy que hacemos no vamos a ir a las tiendas yo creo y es todo les voy a grabar el abro en la casa y se me pasó aquí les dejo un video en este lado de mi abro de navidad me estaba un poquito fresco ahorita ya calentó pero ya me había escogido el abro de navidad y me lo puse porque para buscar otro abro me cuesta trabajo ya saben como somos las mujeres nos metimos una cosa y otra y otra y nada nos gusta ahorita vamos a ir al Target a comprar el Mandao y a ver que hay Yancy me dijo que la traiera aquí al Ross porque iba a regresar una ropa que compró el otro día y no le quedaron los pantalones se dijo que la trajeron para que los regresara entonces la estoy esperando en el carro porque para que me voy a bajar si no me va a regresar no vamos a ver la ropa ni nada solamente ella va a regresar eso no me hace falta comprar ropa y que creen que Yancy ya terminó ya viene caminando y no la vi no me gusta que camine no que no quiero que camine es que no me gusta que no me gusta que los hombres le digan cosas por eso y aquí mismo nos trae mucho mexicano y les no tengo nada contra los mexicanos ok no no tengo nada contra los mexicanos solamente que si falta tener respeto aquí en el mismo nosotros hay muchos hasta voy a decir que raza es los de Chiapas y son los que hacen eso se usted va a correr más rápido que estaba estaba a dormir fue rápido es que iba a tardar más está bien y ahorita vamos a ir a Target y vamos a michael si voy a que quiero comprar unas flores para hacer la decoración de mi cumpleaños de el centro y mesa y ahm hey yo no sé si se va a ir con su amiga o no no se va a ir con su amiga ok, que bueno, mejor para mi dice que no va a irse entonces nos vamos a ir a Michael's después del Target y luego y luego vamos a, no se si comemos algo, no se, a ver que pero, ya eso que vamos a hacer hoy, eso que les voy a grabar hoy y ya me avisaron de que el trabajo, que hay un trabajo no se si les dije que de 6, si creo que no porque no les he grabado otro trabajo ya ven que trabajo en el día durante la semana, tengo mi trabajo del fin de semana y hay uno de 6 de la tarde a 12, o dependiendo cuando tú lo terminas de limpieza y ella me está diciendo que son los 7 días pero todavía no me avisan bien, bien que es lo que van a pagar pero creo que lo voy a hacer porque no tengo otra opción tengo que trabajar como yo ahorita me mantengo bien y todo, pago mis billes hay dinero para salir a comer o algo si queremos, así pero mis ahorros he estado sacando mis ahorros a mi no me gusta sacar mis ahorros los ahorros no se deben de tocar porque son ahorros y no estoy ahorrando más de lo que ya tenía entonces quiero otro trabajo para poder ahorrar quiero otro trabajo para poder ahorrar dinero para poder guardar algo aparte de lo que pago de billes y pues los gustos que nos damos que si me a mi si gano ahorita puedo ir a bailar pero es lo que quiero si queremos ir más a lejos pero quiero borrar entonces por eso es que que agarré que estaba buscando trabajo no agarré estaba buscando y la muchacha ya me avisó de ese trabajo entonces voy a hablar con el muchacho o el señor no se que es y a ver que me dice si es am I too far too far back looks like may or no yo acá alguien se quería parquear atrás de mi yo no estoy bien parqueada pero no se yo veo que si estoy bien entonces pues es lo que voy a voy a ver y si si pues el año ahora si no me van a ver entonces tengo que trabajar so yeah pero ahorita vamos a ir al target a ver que hay ahorita les sigo grabando llegando a casa si me acuerdo me recuerdo me acuerdo de enseñarles la ropa que que me llegó para mi fiesta lo que voy a poner para mi fiesta a ver si les enseño porque ya me llegó y yo creo que si les enseñan la piñata pero les estaba enseñando la decoración de navidad y espero les haya gustado mi decoración mi decoración del año pasado son las mismas cosas pero no las puse igual después ha gustado y ya entonces vamos vamos a ver que hay un target ya si se anda comiendo las uñas lo voy a la fichetando si se anda comiendo las uñas a la f備 y ya si se mua la fija y ya si se mua la fija y ya si se mua la fija tenemos tantas cosas que compramos de Mandao esta fue la flor que encontre porque esta me va a tapar toda la parte de arriba de la base esta como asi lo de arriba, lo de abajo esta mas ancho entonces encontre estas estan bonitas estaban al nobre, no, 40% costaron 4 y algo cada una tengo que pegarla y no eres divertida se crea chistoso y no es nada chistoso entonces esas cosas que compre para la base despues cuando haga mi decoracion les voy a enseñar como la haga, la haga, la hago y como queda pero tengo que ir a comprar las botellas de licor voy a ver si paso mañana despues del trabajo ahorita ya no, ahorita ya no ya tenemos que irnos a casa a hacerle unas fresas a mi hijo que quiera para un amigo y ah pero primero vamos a comer aqui en el carrillo yansin vamos a comer mcdonalds como siempre y luego y luego vamos a casa, guardamos el mandado y todo eso ya yo que creen el ah el el ah el yo le dije que el jueves por aqui paso un huracan algo huracan como que se hizo tormenta ya no pegó tan fuerte pero iba a pegar alla donde es baby andaya iba a pegar alla y yo le llame a su ma y no me contesto a mi me tiene bloqueada so llamamos el otro telefono del cual llamamos otra vez pero no me contesto y ah y ah le damos papa y no me contesto y pues ya estuvo asi a mi si me duele me duele mucho y compramos una quarter pounder con yo creo que le agregar agregar un tocino no se a mi si a mi si me duele mucho que no me dejan hablar con la maya si me duele demasiado demasiado incluso cuando mi nuera estaba hablando conmigo el jueves en la tarde que vino a ver unas cosas literalmente ya no aguanté chie porque me duele porque yo no he hecho nada y no se porque ella me hace esto a mi porque se lo hace a la niña y ah tambien estoy pensando que ya viene su cumpleaños la otra semana una semana una semana y media yo creo que es el lunes se mande martes no se si lunes o martes de la otra semana de la otra nuestra y ni siquiera me han mandado decir que es lo que quiere la niña porque yo le mande un libro de la target y ella me dice que quiere y yo le ordeno lo que quiere el año pasado compro una vanity no compro a mi me dijo que quería un meni lo ordeno el meni y se lo mande vieron que quería hacer este año pero su mamá no me dijo que quiere entonces yo no pose nada y le llamo igual como les digo estoy bloqueada y si llamo del otro número no me contesta eso me pone mal porque no se que ser porque no lo voy a poder si le puedo mandar un regalo yo tengo dirección para mandarle pero primero quisiera mandar algo que ella quiere no algo que a mi me guste y como no la tengo en mi vida como se yo lo que le gusta y no le gusta no porque si no no se pero ya no hay nada que no hay nada que pose mas que espero que un dia me conteste un dia me llame para tras no se pero si voy a yo se que voy a estar triste triste estos dias because no voy a poder ver ni hablar con ella nada el año pasado en este tiempo si podia hablar con ella pero no la podia ver y ya tenia tres años que no la miraba so no me imaginaba ni como se miraba a mi niña because no la podia ver y no no posulo nada ok nada pero este año no este año es otra cosa no se no se que voy a hacer but ojale me conteste un algo para poder mandarle su regalo para poder mandarle su regalo para si quiera hablar con ella si quiera eso que no me no me deja mandarle algo si quiera que me deje hablar con ella ya como que hace si recibió su caja de algo y nada no se nada pero no contesto si si exacto pero ya que comemos yo y Yancy ahorita las veo en la casa y sabes ahorita les enseño las cosas que va a hacer Yancy para ese muchacho que les digo no entiendo quien es es amigo de mi hijo les voy a decir como son los hombres les voy a decir como son los hombres me voy a decir un story time de como son los hombres de cabrones ok y las mujeres ni cuenta se dan para que cuiden a su hombre ok si no si mi hijo se queria ir a pasear con su amigo ok mi hijo no mi hijo se queria ir a pasear con su amigo entonces lo que hizo fue que le dijo a mi nuera que el tenia que ir con su amigo a dejar los papases de de su amigo en otro estado va a tener que ir a Tennessee la mentira y mi nuera dijo que estaba bien pues que fuera que fuera donde iba a ir porque según es su compadre de ellos ok mi hijo se fue y mi hijo ya me habia dicho a mi que iba a ir a pasear yo ya sabia ok no soy la mamá cabueta no nomas no me meto lo que no me importa mas ella ya sabe lo que tiene y sigue con el ok so entonces porque ya le he dicho yo no se como lo aguanta entonces mi hijo se fue con su amigo iban a ir a pasear iban a ir a un baile grande pero yo creo que el baile era en Georgia no se yo no estoy segura porque me tiene toda confundida entonces lo que hizo fue que se fue en su ropa que traeba pero no no como yo no tenía ropa para ir a pasear para ir a bailar ok solo que hizo fue que allá no se si compro ropa no se quiso ya salió se divertió todo un fin de semana el fin de semana pasado cuando mi nuera se la pasó conmigo todo el fin de semana pasado pues si divertió todo y luego me esta platicando hoy yo no se donde iba a ir hoy y no se que va a ser otro día le digo y le dije a poco no le dije tu piensas que no se da cuenta le dije ella si se da cuenta le dije porque ella me dijo a mi que ella sabe muy bien que todos andamos en el baile pero que pero que ella también también se iba a ir al baile nosotros no nos fuimos al baile como otras dijo no quería ni y así son los hombres de cabrón y le dije donde esta la ropa lo que hice fue que me puse la misma ropa en que me fui le dije a mi amigo que lavara mi ropa en su casa y luego que después me la traiera y ella le iba a poner con su ropa ella ni cuenta se va a dar pero que dijo si me creo dice pues cuando llegue que ya estaba ahi llegue a la misma ropa y me dijo so no fuiste a ningún lado se la creo son mujeres bueno su marido o su novio dicen que le van a hacer un favor a alguien mas todo un fin de semana esta mintiendo una ira divertida si dice que no somos todo el tiempo pero la mayoria de los hombres son unos mentirosos y mi hijo es el numero uno se va el premio por el hombre mas mentiroso una cosa que si se que no le engaña no le engaña pero si va el premio por el hombre mas mentiroso y que echa las mentiras mas reales que hay en este mundo como te la vas a creer porque le pone todos los detalles no estoy orgullosa de eso pero ella sabe lo que tiene y sigue con el sabe muy bien lo que tiene en su casa no ese es de story ten no le hagan caso asusto a los hombres si ustedes sospechan algo de ellos chance de que estan haciendo algo que no deben la verdad la verdad la verdad pues no todos yo creo que por ahi hay uno o dos del 100% a lo mejor hay el 10% que es bueno pienso no se los hombres son bien ves uno como oje tiene que ser mas viva que el hombre eso ya se que el lugar es que un hombre de una cachetada y eso la va a golpear a el no deben de ser asi no deben de ser asi si no se han de llevarle bien mejor cada quien por su lado a mucho de facil deje como una vez queria platicar a sus mujeres no sean tontas ok con mucha atencion a sus hombres porque son unos mentirosos ok ya llegamos del mandado mira ya tengo todo el mandado y ummm mira nada mas como tenemos eso es culpa de Yancey ummm no es que se mira aborroso pero mira como esta mi mi pantry voy a tener que ponerme a arreglarlo rápido y acomodar porque esta hecho un desastre vamos a ver cuanto le puedo hacer porque no caben las cosas y 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 de la niña, nada, no sé. Pero quiero creer que todos los niños a todos los niños les gustan los sueltes, no creo. Yo le compré algo que pienso que le va a gustar, no sé. A Naya le gustan mucho las cositas chiquitas, los monitos chiquitos, los animalitos chiquitos. Dije, maybe, que tienen la misma edad, pero no sé porque son criadas de diferentes formas. Déjale, tengo un regalo que le compré y no es nada grande de otro mundo pero es un regalito, un detalle, ok. Entonces, lo voy a dar cuando lo mire el miércoles. Esta es su bolsita que le compré. Tiene ice cream. Le compré esta familia de elefantes. Tienen elefantes, tenían foxes. son como, ¿qué es un fox? No es un perro, son los que están afuera en el en el wild. Estamos en la misma que lo estoy hablando por un inglés. Un fox, no un lobo. Un lobo es un wolf. Fox. ¿Un coño? No. ¿Qué es? ¿Un poca? ¿No le gustó el coño de un coño? No, no. No es un lobo. Un lobo no es. Pero parece algo. Anyway, la cosa es que tiene infantes familias y nosotros le agarramos el de elefantes. Maba, papá. Yo creo que hermanita y hermanito, un bebé. Sí. Esta se abre. Está super cute. Aparece una bolsa. Y cuando se abre, yo no la voy a abrir porque se la voy a regalar. Pero se hace una casita. Mira, tiene su camita y todo eso adentro. Pero esta familia adentro son patitos. Yo estoy solo que han de tener hasta patitos. Oh, ya, I'm seeing todo los ducks. This one has ducks. This one has ducks. I know I don't, but I think this one has ducks. You can buy the ducks. I think so. Anyway, so adentro viene nomás la camita y lo que tiene que ver con el cuarto, no los patitos. Pero ahí no había patitos. Vamos a ver que puedes comprar patitos. Tienen también granja, right? No. No era granja. Era un ice cream shop? No, pastry shop. No, para vender donuts y eso. Ostres. Tenían una casa, una granja, algún cottage grande. Este va a ser para Vivian Night si viene. O si no, se lo voy a tener que mandar. Ese me encanta, súper encanta. Pero está súper grande la gente. ¿Qué más ya si tenían? Oh, la marqueta. Tenían todas las cositas de la marqueta. Ese me gusta porque puedes una bolsa y te la puedes llevar donde quieras o metes tus monitos y no los pierdes. le compré esas dos cositas. Yo sé que no es nada acá de otro mundo pero es un detallito para su cumpleaños. No sé. No sé qué va a decir su madre. Y le compré dos de estos. Que casi todos los niños de estos dan esas cositas. Esto, ese es mi regalito a ella. Eso cumpleaños. Si compré de este patrito se lo vamos a poner arriba porque supuestamente no se mire lo que está adentro. Recibe una sorpresa cuando lo abra. La nariz. Desde anoche siento que me voy a hacer uno. Y ya. Vamos a ver así de arriba. ¿Verdad? Está súper cute. A ver cuánto dura el regalo aquí porque los nietos todo tocan. Lo bueno que no creo que mira el día de ariela de aquí a no sé cómo. Iñaki. Ya es todo. Si les enseño lo que compré allá. Oh, estos les digo que son para las cartas de Baby Anaya. ¿Por qué hacen esto, miren? Déjenles enseñar. ¿No? ¿Es lo que? ¿Es en otro country? No, no, no. Dice Yancy que por qué les voy a enseñar si a poco no saben lo que es. Yo no sé. A mí hay gente que... Yo veo videos a veces y hay cosas que aprendo diferentes que digan oh, yo no sabía de eso o... Así. Yo pienso que es lo mismo. Yo no lo estoy creyendo ustedes tontos, ¿ok? Solamente que les quiero enseñar pues si no saben. Yancy esto no viene con el tinte. ¿Por qué no me dijiste burra? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero no, no. No, no. Suena estúpida. ¿De verdad? Yo pensé que tenía el tinte porque los quiero para hacerle con el haga sus cartas a baby a Naya. Ahora se me agarraron de burra. Mirame. Y todavía no les compro... Oye, ganábamos en Michael's y no les compro su caja a baby a Naya. Mira. Son todas las cartas. Ahí está. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y número ocho. So, todas tienen su carta y tienen dinero. Tampoco no le estoy echando cien dólares al vacinado. Pero todas tienen dinero. Y... Esta no tiene como cinco dólares. No tienen mucho el día que no tenemos que tragar le voy a abrir las cartas a baby a Naya le voy a sacar su dinero. No, estoy jugando. No lo haría. Este tiene quince. Oh, ya si todos nos moríamos de hambre, pero... Mientras que pueda trabajar, no hace falta llegar a eso. Cada uno tiene su dinero. Este está cerrado que no se puede abrir porque este... este y tuya huele. Este le puse perfume y por eso lo cerré porque a baby a Naya le gusta mi perfume. ¿Ok? Por eso lo cerré. Porque a ver si el olor se aguanta aquí todos estos años. y este está grueso y este no tiene dinero porque tiene costas de Halloween. O sea, entonces ya las dejo. Ya las dejo de aburrir con mis cosas para ver dónde voy a encontrar ahora eso para hacer eso. Y si les enseñé, estos son como de... Si les enseñé, costaba tres dólares y un dólar. Pero son para mí mi closet y estos dos venados. Un negro y un blanco. Estos estaban así con Target. Target tiene cosas muy bonitas y no estaban tan más de precio. Pero fue todo lo que traje yo porque no necesito nada. Entonces ahorita que decía si haces el plan de diseño si no, pues ya voy a cortar el video. Storm. Mira cómo veo mi gato. Storm. Stormy. ¿Por qué estás enojado, mijo? ¿Estás enojado, mijo? ¿Qué te hice? ¿Hmm? I'm sorry. ¿Dónde están tus... ¿Dónde están tus sexy eyes? ¡Oh! ¡Y tu pinche madre! He's doing his eyes. Stormy. 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 ¿Dónde están tus sexy eyes, Stormy? Stormy. ¿Dónde están tus sexy eyes? ¿Dónde están tus sexy eyes? ¿Dónde están tus sexy eyes? Se están viendo muchas muchachas, mijo. A ver los sexy eyes. ¿Dónde están tus sexy eyes? ¿Quién te hizo enojar, Jansi? Sí. ¿Quién te hizo enojar, mami? Aquí ya tenemos las fresas. Esas blancas no tienen alcohol. Todas las que son blancas no tenemos alcohol. Y todas las que son de chocolate oscuro, tienen alcohol. Pues pusimos la cosita esa de alcohol, ya. De... De bocana pues. ¿Ves a ver este? ¿En qué? ¿En qué? No sé. Le voy a poner una a todos. A esta le falta una. Le pongo una. Y acá tenemos los brownies y ya. Los brownies están súper bien. So, miren. Según yo, pensé que iba a descansar. Bueno, mi hijo me quería... Quería que le diera un rai. Para supuestamente, como él va a cumplir años, un día de estos. Supuestamente, a su amigo le iba a hacer una fiesta. O sea, él quería... Él le dijo a su mujer que iba a ir a la fiesta que su amigo iba a tirar. Iba a hacer por él. Y a mí me dijo que lo viniera a dejar. Y resulta que es una fiesta de otro amigo y de eso van a ir a bailar. Pero mi nuera piensa... Ya, que mi hijo va a venir a una fiesta que le están haciendo a él. Ay. Pero ya. Yo tuve que manejar para acá. Son como... Aún hace las nueve. Es como media hora de la casa. Treinta y cinco minutos. Pero de regreso nos subimos. Mario y Jansi. Y ya. Subimos como si íbamos al baile. Y luego tenemos que regresarnos. Casi se nos hizo una hora. Ya. O media hora más. Pero ya ahorita íbamos a casa y... Yeah. Porque mi nuera se va a quedar la noche con nosotros. Me dijo que se podía venir a quedar la noche. Que son ella y el bebé. Y mañana se van a poner. Y van a hacer como una yard. Una segunda. Un garaje. No sé cómo le dicen. Allá en casa. Afuera. En el apartamento ahí. Entonces dijo que se podía quedar la noche. Y le dije. Está bien. No hay problema. Como que nadie duerme en mi cuarto. Le dije. Se puede quedar en mi cuarto. Pero... Yo no me miro. Ya guardé la cara. Pero no me miro. Ni quien me queda a ver. O sea ya. Vamos a casa. Y ahorita en uno... Pues ustedes con un minuto. En un minuto, un segundo me guardo una vez la cara. Pero ya vamos. Pues ya vamos. Ok. Ya llegamos. Estoy muy cansada. No me gusta manejar. Ya está Jansi. Ya no está Jansi. Ya llegan a parar en Derrick. Me van a comprar un helado. Pero no me agarré nada. Yo no sé de qué hora son las nueve personas. No, yo no sé. Yo no sé que me duele un chingo en mi cabeza. Siento que está así, ¿no? Y esta parte de aquí. Y ahorita voy a ver si encuentro unas pastillas así, ¿no? Voy a tener que aguantar el dolor. Pero hasta aquí les voy a dejar el video. Nos vemos. A ver si les grabo mañana. No estoy segura. Ya se van a estar vendiendo mañana allá afuera. No sé. No sé si voy a tener ganas de entrar en la mañana si les desayuno. Sí, compré las cosas. Entonces voy a ver si me dan ganas de hacerlo. Porque mañana ya tengo un día pesado en el trabajo. Porque hoy no podemos trapear. Solo tenemos que hacerlo mañana. Porque no se tenían una fiesta. Yo no sé qué pasó. Pero. Bueno, así se nos va a hacer un largo el día en el trabajo. Pero como quiera nos vemos en otro video. Si no es mañana es otro día. Así que cuídense por también. O sea, si quieren poco más me invitan. Y hasta mañana. Bye. ¡Suscríbete!